¡HALÓ! ¡YAHOO! ¡YAHOO! Bye bye! Adiós... Aker... Con honor... Hasta el final... ¡Eso! ¡Todo la vaca! ¡Lo meto! ¡Let's go! ¡Mario! ¡Eso! ¡Todo la vaca! ¡Luigi! ¡Atención porcada por tu portello! ¡Ah, no, no! ¡Si, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Juestros sellacos, eh?! ¡Nos o no! ¡Can poor bones, man! ¡AKER WORK, FOOL! ¡SHAAANON! ¡SHAAA ¡Wait a minute! ¿Tú qué mierda haces aquí? ¡No tengo dinero y quiero meterme al narcotráfico, señor! ¿Narcotráfico? ¿Qué, qué, qué? Yo no sé nada de un... ¡Olvídalo! No estoy en condición de decidir ¡Bit! ¡BIT! ¡No! ¡No! ¡Oh, hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Where are you going with this shit? FU- I got it! Oh no! The mind here... Launcher! AHHHHHHHH! I don't know! Si lente dae rai, trokonete no no hee dee! Oh ha 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 ha! Yee! Ha 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 haaa! Look! Whaa! Look! I'm going to play a play! No, 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 no. Ya, 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 ya! Just do it! Make your dreams! Adios, Wimper. Adios, Vox. It's a Wimper. Let's go! Teneno, this game. I can't pay for money! I can't pay for money! No! 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 Lo hicimos! Soul zelf into spinning. We did it. Wait a minute. Wait a minute! Oh, you stupid b- Alright. Sing with us, sing for theyun. Sing for the least. 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 Es todo el ser matado. ¡Oh, yeah! ¡Oh, f***!